Hola, estamos conversando con Javier Fernández Laschetti. Él ha sido consejero de Hacienda y Finanzas de la Comunidad de Madrid hasta hace pocos meses. Y Javier, vamos a tomar ventaja de esa experiencia que tú has tenido, porque tú estuviste en política, fuiste vicerector de la Universidad Francisco Marroquín y regresaste a la política. ¿Qué cambió? ¿Qué encontraste? Bueno, pues para mí fue muy enriquecedor los cuatro años que pasé en la Universidad Francisco Marroquín. Y de hecho, muchas personas que me conocían en la política española y madrileña me decían ahora que has vuelto hay algo que ha cambiado en ti, estás como más, y era en realidad más anclado a principios liberales y mejor conocedor, por cierto, de una escuela de pensamiento que en esta universidad se estudia muy bien y se enseña muy bien que es public choice. Yo creo que como la escuela de public choice enseña a entender mejor que las decisiones y los comportamientos en el espacio público se hacen como se hace en el espacio privado, es decir, cada persona, primero, las toman personas, no colectivos, no es el Estado o el gobierno o el Congreso el que decide, son los individuos que forman parte de él y cada uno de ellos tiene motivaciones que muchas de ellas son motivaciones perfectamente sanas y perfectamente santas o legítimas, en otros casos no es tanto así, pero que explican la toma de decisiones y por tanto también anima a limitar el poder. Yo creo que la idea también de limitación del poder es algo que yo me llevé de la UFM y que trate de ponerlo en práctica los cuatro años que fui consejero de Economía y Finanzas con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. ¿Qué te sorprendió en esta experiencia? Bueno, no puedo decir que me sorprendiera, pero sí me alegró y me gustó poder llevar durante cuatro años una política muy, muy, muy fuertemente anclada en principios liberales y trasladada a la práctica, es decir, lo que pude comprobar era algo que, por otra parte, ya lo sabíamos desde los tiempos, pues desde Thatcher y Reagan hasta tantos gobernantes liberales como ha habido, pero poderlo hacer en primera persona tiene mucho más valor o más interés para uno y es como las ideas de la libertad, las ideas de libertad individual, de responsabilidad individual, de respeto a la propiedad, de protección de la propiedad y de gobierno limitado son las que se pueden perfectamente llevar a la práctica. Yo lo hice durante estos cuatro años, siguiendo además la estrategia y la orientación del gobierno que obviamente la daba su presidenta, que es Isabel Díaz Ayuso, que lo sigue siendo, yo ya he dejado el gobierno, pero ella sigue, y eso en qué se tradujo, pues se tradujo en cuestiones prácticas, es decir, como creemos en la libertad y en la propiedad, bajamos los impuestos, bajamos 20 veces los impuestos en cuatro años. Resultado, Madrid está en este momento en el mejor momento de crecimiento económico, de creación de empleo, de dinamismo empresarial, de atracción de personas, muchas de ellas latinas, por cierto, que vienen a Madrid. Como creemos en la libertad individual, la responsabilidad y el gobierno limitado, pues también luchamos contra la hiperregulación y hicimos una estrategia contra el exceso de regulación en la Comunidad de Madrid. En la región de Madrid, resultado, 205 regulaciones de la Comunidad de Madrid fueron o derogadas o reducidas a un tamaño o un peso mucho más llevadero para quien quiere poner en marcha un negocio o hacer crecer su negocio y de esa manera también contribuye, como todo, y lo sabemos bien los liberales, todo esto significa personas que tratando de buscar las mayores posibilidades de desarrollo, eso de sus propias ideas, de su creatividad, de sus negocios, terminan generando un beneficio que alcanza a todos, porque ese crecimiento económico se traduce en creación de empleo, en creación de oportunidades y en, finalmente, más personas viviendo mejor. Javier, desde tu experiencia, ¿dos consejos para jóvenes que estén pensando en participar en política? Pues, vamos a ver, la primera es que lean siempre, que no dejen de leer, que no dejen de leer autores liberales y de tanto los clásicos, o sea, que leer a Tocqueville y que leer a Adam Smith y que leer a Hayek, por supuesto, siempre les va a ser útil, que además es lo que les va a distinguir de los demás y va a hacer que les respeten más, que les valoren más, porque es un toque diferente, no es tan común en la política que haya gente que lea, y menos que lea autores liberales, pero que lean también producción de la que hay ahora mismo en Internet de distintos think tanks, de distintos institutos, o la misma que emite este maravilloso website que es New Media. Esa es la primera recomendación, es decir, que no se piensen que la política práctica es una cosa que no tiene nada que ver con lo que se ha escrito y con lo que se ha publicado y se sigue publicando. Claro que tiene que ver, y lo que tienes que ver es cómo lograr que esos principios se apliquen a las cuestiones que tengas entre manos, que te toque su responsabilidad. Y la segunda idea que les diría es, en realidad es casi casi la misma, pero es, o sea, yo he visto a mucha gente que teniendo un idealismo bastante liberal, llegaba a la política y pensaba, bueno, hasta aquí, a partir de ahora ya como todos los demás. Esto de ser liberal está muy bien para cuando estás fuera, cuando estás con tus amigos o en la universidad, pero ahora ya no hace falta, ya no hace falta ser, no, no, hay que seguirlo siendo. Y hay que mantener todos los días la rebeldía y estando uno dentro de la administración, ser consciente de que no es bueno el poder ilimitado, de que hay que limitar el poder. Yo había una cosa que lo hice en mi consejería y en mi responsabilidad, además con mi equipo, que también era liberal, no me costó ningún esfuerzo, que era, vamos a acostumbrarnos, yo estaba en el Ministerio Regional de Finanzas, por lo tanto, que se ocupaba de los impuestos, vamos a acostumbrarnos a que cuando hablamos de nosotros, de quienes estamos hablando es de los contribuyentes, o sea, nosotros no somos los que recaudamos, nosotros somos la gente, para mantener en todo momento la idea bien presente de que el aparato de la administración y del gobierno es algo que tiene que ser lo más pequeño posible, lo más limitado posible y desde luego al servicio de la gente, al servicio de su libertad, para proteger su libertad, para tomar la responsabilidad cuando es necesario y para proteger la propiedad, no para todo lo contrario. Pues, muchas gracias Javier por compartir tus valiosas experiencias con nosotros y a ustedes también, muchas gracias.